Es un Bafisi más Bafisi que nunca, porque yo sentíamos, mirando el catálogo estos días, ya cuando estaban todas las fichas puestas sobre el tablero, que estábamos recuperando un ímpetu de los primeros Bafisis, en el que teníamos una mezcla perfecta, en el que había en el festival que hizo Andrés Ditello, una mezcla perfecta de mucho cine que Buenos Aires quería ver porque había escuchado hablar. Pero también la cosa de dejarse sorprender por películas que no le sonaban de nada. Este año, ese costado, el de películas sorprendentes, desconocidas, es de una fortaleza en la programación muy impresionante. Es una manera más de programar para que sea una experiencia el festival y no sea la repetición de algo que podrías hacer en casa, porque hay un montón de películas que realmente es verdad que las ves en el festival en mejores condiciones, pero podrías armarlo en casa. Es una edición muy potente en varios sentidos y Cine Argentino es una de ellas, porque tenemos, o sea, que podamos abrir con el estreno mundial de la nueva película de Hugo Santiago, su primera película filmada en Buenos Aires en décadas, es un orgullo para mí enorme, pero además hay grandes películas argentinas en todas las competencias y la competencia argentina que tiene nombres impresionantes, como, qué sé yo, Rosenfeld, Juan Villegas, Campuzano, mezclado con ópera primistas, con cosas muy nuevas. Creo que es, de nuevo, el año pasado fue, yo creo que si tengo que rescatar algo de Bafisi, el año pasado fue Cine Argentino, y este año se repite. Del lado de las sorpresas, yo les recomendaría mucho que se metan en el mundo de apenas cuatro películas, que es todo lo que hizo una directora francesa que se llama Pascal Ferran, que es exquisita directamente. Por el lado de los clásicos de Bafisi, por ejemplo, el año pasado la primera película que se agotó fue Only Lovers Left Alive de Sharmush, fue la primera y se agotó en instantes. Increíblemente después no se estrenó esa película, entonces este año reincidimos y la damos gratis en Parque Centenario. Entonces hay una programación en Parque Centenario para los que quieren acercarse a Bafisi por primera vez, con eso como puerta de entrada, que es muy atractiva porque tenemos la última producción de Estudio Ghibli, de los Estudios Miyazaki, va a abrir Bafisito gratis en Parque Centenario, es muy potente también esa programación, o sea, de los habitués a los que queremos que sean habitués en el futuro. Hay unos agregados, se vuelve la Alianza Francesa, vuelve por suerte la Sala Lugones, ya reformada, y se renueva la colaboración de Bafisi con el Teatro Colón. ¡Gracias!